El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, se llama biología del suelo y tiene niveles de importancia para las fincas, para los agroecosistemas, para todos esos elementos donde ustedes desarrollan agricultura, pero no cualquier agricultura, sino que aquella agricultura con un enfoque del tipo agroecológico. ¿Qué sería entonces para nosotros el suelo? El suelo viene siendo un sustrato muy importante donde sabemos que muchas plantas se desarrollan. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros obtener suelo? El suelo es un regalo que tiene miles de millones de años de estar ahí, pero realmente le hemos dado la importancia necesaria para poder obtener los beneficios que nosotros deseamos. Para eso tenemos que comprender que existe un tiempo. Ese tiempo nos lleva a entender que desde un punto de vista interesante se vuelve una espiral. La espiral que nos ha traído al ser humano a la actualidad. Y esa actualidad quiero que la observen desde esta espiral. Hace 4.500 millones de años existió un evento que permitió de que aparecieran los planetas, aparecieran diferentes formaciones en el espacio, en el universo. Pero hemos pasado una serie de años mientras se han evolucionado las especies. Y cada especie necesitó de cierto tiempo para alcanzar un desarrollo. Pero los seres humanos no tenemos que existir acá en la Tierra tanto tiempo. Hubieron seres que fueron hasta cierto punto inicialmente una serie de organismos. Inicialmente fueron una serie de organismos que no presentaban órganos propiamente dicho. O sea que pasaron procesos, procesos, procesos hasta desarrollarse. Y eso ocurrió hace 416 millones de años. En ese proceso pasamos por eras que se le conocieron como Paleozoica, la Mesozoica. Hay muchos hablar de dinosaurios y todo eso. Han visto videos animados sobre todo esto y esta información sobre animales que existieron en la prehistoria. Pues todos ellos estuvieron ahí. ¿Y saben qué? ¿Separaban sobre qué? Sobre el suelo. Para llegar al suelo que tenemos el día de hoy, nosotros como seres humanos aparecimos en la Tierra apenas hace 11.500 años. Es decir, que la raza humana es joven. Los seres humanos hemos venido a modificar nuestro entorno apenas hace 11.500 años. Y eso nos deja desde un punto de vista la responsabilidad de entender que cada elemento que nos rodea debemos de conservarlo y preservarlo. Pero, ¿cómo ocurrió la formación del suelo donde estás parado el día de hoy? En realidad, esto lleva un proceso detallado. Y vamos a etapas. Primero tenemos un lecho rocoso que empieza a desintegrarse. La primera capa que existió en nuestro planeta fue la roca. Esa roca recibió rayos solares, recibió lluvias, recibió cambios de temperatura. Y eso permite que poquito a poco se fueran soltando partículas. Esas partículas las podemos ver en este imán. Roca en desintegración. Luego, vemos que se empieza a aparecer la materia orgánica. Pero la materia orgánica no surge sin la existencia de los seres vivos. Por tanto, para llegar al suelo que tenemos el día de hoy, se requiere de seres vivos. Y no es un momentito de hoy para mañana. No. Es un proceso continuo. ¿Cuántos de nosotros hemos desarrollado compostaje? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado como modelo hombriz? Todos esos procesos, esas prácticas, así de simple como lo ven, lo que hacen es que utilizamos materia inerte. Y materia que viene de un origen orgánico, junto con seres vivos que trabajan ahí. Todos los compostos, todos los compostos de los hombriz, tienen seres vivos trabajando en los microorganismos. Y todos ellos han tenido millones de años, mucho antes que el ser humano, de hacer ese trabajo. ¿Y ustedes cuántos les pagan por eso? ¿Cuántos es el pago que nosotros le damos a un microorganismo para que nos haga ese trabajo? Ninguno. El hecho es que nosotros nos beneficiamos de esa función. Pero no le estamos dando quizás la importancia dentro de nuestros agrosistemas. La roca madre poco a poco fue pasando de un lecho rocoso a un proceso mucho más interesante. Al formar humus, por la mineralización de todos esos materiales que fueron poco a poco también desintegrados. Al final se forman una serie de horizontes. Tenemos el A, el B, el C y ahí entre el C al final está la roca madre. En ese proceso, en la parte superior, están tanto las plantas como los animales que se dedican a desarrollar sus ciclos vitales y al finalmente convertirse en partículas. De la materia orgánica. Nosotros mismos, como seres humanos, vamos a pasar a ser polvo. Y esa es una realidad que todos tenemos que aceptar. Así se formó el suelo y así continúa formándose en la actualidad y en el futuro. Esos horizontes tienen características. Pero no puede existir un horizonte si no hay macrofauna. ¿Y qué es la macrofauna para todos nosotros en ese suelo? Pues todas las hormigas, todas las termitas, todos aquellos animalitos que están ahí en la sección inferior, que quizás caminamos sobre ellos, los matamos, jugamos con ellos y no entendemos realmente su función, propiamente dicho. Sí, están ellos, pero hay otros que están intermedios que se les conocen también como mesofauna. Y unos más pequeños aún, que son los microorganismos. Las formas son múltiples y se los puedo enseñar a través de esta imagen. Ustedes pueden observar las diferentes formas. Ahí hay hongos, bacterias, aquí hay un licento, una serie de organismos. Y todo ello cumpliendo funciones. ¿Cómo llegamos entonces en toda esa espiral del tiempo al día de hoy a entender que tenemos ciudades y tenemos zonas rurales o el campo? Bueno, en ese proceso, el ser humano se benefició de muchos recursos y al final construyó aquellos elementos que le permiten darle confort. Por sentirse en una casa, sentirse que tiene servicios básicos, sentirse que tiene todos esos elementos. Pasaron por una serie de procesos, pero se requirió de una materia prima para obtener cualquier tipo de dispositivo, inclusive su celular. Son producto de un proceso. Todos esos elementos nos permiten entender la necesidad de agroecosistemas eficientes en zona rural, inclusive dentro de las zonas urbanas, se pueden desarrollar a pequeños agroecosistemas. ¿Y cuánto le tomó a la agricultura entender todo eso? Desde un punto de vista, inclusive agroecológico, 10.000 años. Porque si nosotros tenemos 11.500 años de estar aquí, desde hacer agricultura, 10.000 años. Y eso, si lo vemos en términos de la vida de la tierra, no es nada. Es una pequeña parte de lo que realmente la tierra tiene como vida. ¿Y cuánto hemos hecho en ese proceso? Entonces, observamos un poco el maíz, el primer maíz que desarrollamos, que trabajamos, es bien, por así decir, alcaico. Tiene características con granos muy pequeños. Pero si observamos estos granos, más de cerca, su característica es de un grano de maíz desarrollado, con una mazorca que tiene una gran cantidad de granos. El maíz de origen inicial que desarrollamos nosotros, cuando empezamos a seleccionar esta especie, pues no tenía esas características. Y por eso se requiere de millones de años para llegar a ciertos procesos. En el caso de la agricultura requirió 10.000 años trabajar para tener todos los elementos que en la actualidad consumimos. Y cuando ustedes van a un mercado, lo que tenemos son variedades, especies y otros productos que fueron necesariamente domesticados por el ser humano para considerarlo alimento. Y en el mundo, ¿de cuánto nos alimentamos? De un montón de procesos. Pero, ¿cuánta biodiversidad nosotros priorizamos para que ese proceso se dé correctamente? Son bocas. Porque por eso la importancia. En Nicaragua, esto que ven acá es un paisaje. Ese paisaje prácticamente, sin intervención humana, tenía ciertas características. Luego, aparece el ser humano. Y en ese momento, las cosas cambian. Observe en un paisaje de Nicaragua, lo que tenemos ahí es un monocultivo de tabaco. ¿El tabaco es alimentación? No. El tabaco simplemente es un hábito de una persona que le gusta ese tipo de actividad. Pero no es algo que te va a brindar alimento. ¿Y cuántas plantaciones hay en Nicaragua con tabaco? ¿Se consideran agroecosistemas? Sí lo son. Claro, viven organismos, microorganismos, más todos. Claro que vive ahí. Pero dependiendo de la función que nosotros le demos a esa tierra, vamos a obtener un producto de nuestro interés. En ese proceso, y entendiendo las interacciones que pueden llegar a tener cada uno de los organismos, los organismos considerados superiores, superiores, en tercer punto, son todas las plantas que conocemos, todos los animales que conocemos, incluyendo el ser humano. En ese proceso, unos se alimentan de otros. Y así es como ciertos animales consumen a otros. Nosotros mismos consumimos carne, que es producto animal. Consumimos vegetales, que es producto vegetal. Eso es uno de los arcos que genera un proceso. Pero existe un segundo arco donde muchos de esos desechos que se obtienen tanto de las plantas como de los animales, caen en una descomposición. Y los primeros que llegan a la descomposición son la macrofaba. Porque son los que se encargan, son como organismos que se encargan prácticamente de realizar el primer corte. Imaginemos ahorita que cae una hoja de un árbol. En el suelo, empiezan a llegar los primeros organismos y hacen un corte. Cortan la hoja, cortan la hoja, cortan la hoja, cortan la hoja. Un ejemplo de eso son los famosos y molestos zonbopos. Ah, ahí lo van a ver, llevan su hoja, van para su casita y se llevan un montón de hojas. Cada zonbopo lleva una parte de ella. La capacidad que tiene para cargar, un zonbopo de eso puede ser 10 veces el peso de su cuerpo. Eso significa que perfectamente pueden dejar un árbol de naranja sin hojas. Una sola comunidad de zonbopos. Pero se van a asustar de algo. Los zonbopos no comen hojas. No, no comen hojas, pero la llevan. ¿Por qué? Porque ellos cultivan en esa hoja un hongo. Y ellos lo que comen es el hongo cultivado en esa hoja. Y en ese proceso te darás cuenta, hombre, ¿y por qué no puedo controlar a los zonbopos? Porque cuando se aplican productos, creemos quizás de que el zonbopo va a consumir la hoja. No, porque consume es un hongo. Por eso el producto nunca le afecta. Son situaciones concretas de la vida en las que nos demuestran que los procesos no son tal cual como los vemos por encima. Cuando nos metemos dentro de esa tronera, que podemos llamar así, en ese punto donde está el nido de los zonbopos, se organizan también que tienen sectores de producción. Esa habilidad para vivir en comunidad y crear condiciones y prácticamente reproducirse en grandes cantidades, como seres humanos nosotros apenas estamos aprendiendo de ello. Ese nivel también de habilidad para producir hongos a partir de esos elementos son parte de las cosas que nosotros como seres humanos tendríamos que aprender para crear hongos que nos sirven a nosotros mismos en la vida. Un ejemplo, algunos de ustedes han escuchado hablar sobre penicilina, por ejemplo. Viene de penicilium, que es un hongo. Y eso nos da a entender que el ser humano se puede beneficiar de todos estos organismos que están ahí y de forma natural. Si seguimos en la cadena y nos movemos, existen otros organismos intermedios. Hay un organismo que es mucho más pequeño que la macrofauna, pero es más grande que los microorganismos. Hay muchos que le llaman polémulos. Y esos organismos tienen una medida intermedia. Son menos de 2 milímetros. Finalmente tendríamos nosotros microorganismos. Y todos ellos llevaron una cadena para poder desintegrar a cada una de las partículas que cayeron de esa hoja que iniciamos hablando hace unos minutos. Cada proceso lleva un sinnúmero de pasos. Y en esos pasos nosotros tenemos que tener la capacidad para observar a detalle cada situación de cada uno de esos organismos. Todo eso está ocurriendo mientras nosotros estamos hablando. ¿Qué tan hábiles somos para comprenderlo? Depende de nosotros. Si continuamos entendiendo, se convirtió en un doble arco el proceso. Tanto el arco que pertenece a los organismos superiores como el arco que pertenece a aquel organismo que descombone. Y tiene mayor importancia uno o el otro. Todos son importantes, los dos arcos. Para tener una biología funcional. ¿Cuál es el producto de ese proceso? Bueno, la formación del suelo. Tan interesante se vuelve porque cada especie contribuye a la formación. Nosotros como seres humanos contribuimos a esa formación. Pero tenemos que saber hacerlo con los materiales adecuados. Porque al final, en esas interacciones y en esos procesos, el ser humano es el principal beneficiado. Solo que tenemos que darle su lugar al suelo. El recurso que quizás más vale en la finca es el suelo. Luego vienen todos los demás. El valor de la tierra, realmente. Pero ¿cuánto vale tu tierra desde un punto de vista biológico? No todo el mundo sabe darle ese valor. Y esa macrofauna, que es la que vamos a estudiar, se identifica en primera, qué tan grande es, qué tan pequeña, tamaño y cómo lo vamos a hacer. Entonces, si utilizan herramientas, una simple regla les puede servir. En este caso, esas herramientas, yo les voy a mostrar. Aquí está un vernier, un pie de rey, un como le llaman. Como ustedes quieran llamarle y lo conocen. Aquí tienen la imagen. Y me voy a acercar un poco. Todo lo que mida menos de 2 milímetros. No es macrofauna. Todo lo que mida de 2 milímetros a más. Es decir, el recorrido de los 2 milímetros en adelante. De la regla, o del vernier, o del pie de rey, o del caliper. Cualquiera de los nombres que quieran utilizar. Todo lo que mida más de 2 milímetros. Perfectamente calza dentro del concepto de macrofauna. ¿Cómo identificarlo? Porque no es tan sencillo decir, ah, no es que esto está muy difícil, es que es un conocimiento muy complejo, ¿no es cierto? La identificación de los organismos viene por la vista. Y nuestra principal herramienta, en este caso, es la observación. Todo lo que mida más de 2 milímetros, si tenemos una vista más o menos bien, lo vamos a poder observar. ¿Y qué vamos a observar? La forma. Esa forma nos lleva a una serie de estructuras. No vamos a utilizar nombres científicos. Lo vamos a hacer solo con nombres comunes. La macrofauna se subdivide en ciertas ramas. La primera que tendríamos que ir a observar serían las lombrices. Las lombrices son organismos que se encargan de descomponer. Van comiendo, van comiendo. Y hasta se alimentan de estiércol de los animales. Y ese estiércol lo convierten en materia que fertiliza el suelo. Con características que hacen que el suelo, poco a poco, vaya aumentando, por ejemplo, su porcentaje de nitrógeno. Muy importante para las plantas. En lugar de ir a comprar a un agro-servicio, a un agro-centro, yo produzco humus de lombriz y de ahí obtengo el nitrógeno para mis plantas. Entonces, estoy colaborando desde un punto de vista económico a mi producción si realmente no dependo de alguien más. Todos los sistemas agroecológicos que logran hacer esa independencia son más sostenibles en el tiempo. Pero para eso es que utilizamos macrofauna. Uno de ellos, uno de los gris, uno de los elementos, una de las macrofaunas que nos ayudan para poder hacer estas aplicaciones de nutrientes en el suelo sin necesidad de uso de material sintético son las lombrices. Sigamos observando un poco. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto caracoles? ¿Y qué están haciendo ahí? Los caracoles y las babosas, algunas consideradas malas, podemos decir plagas, lo que le llaman babosa o limpe, en ciertos sectores del norte le conocen como limpe. Ellos son una plaga en frijol, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema no es que ellos sean malos, el problema es que su población se incrementa. Y su población se incrementó por una razón, porque el ser humano está creando un monocultivo. originalmente, los ecosistemas no solo era frijol. De hecho, el frijol solo es uno de las 5.000 especies que pudiésemos sembrar como seres humanos. Pero al crear esa condición donde solo el frijol está, la babosa se aprovecha, y ahí es cuando se convierte en plaga. Pero porque nosotros hicimos esa acción, ¿cuál es la situación aquí? Tendríamos que diversificar nuestra producción para que esa babosa que ya aprendieron a identificarla a ustedes quede a un lado. O su población se reduzca. ¿Por qué queremos que se reduzca? Para que no se convierta en un problema económico. Pero, ¿forma parte de la macrofauna que vamos a identificar? Sí, y el día de hoy la estamos aprendiendo. ¿Qué otros organismos tenemos? Unos que se llaman los artrópodos. Pero, ¿cuáles son los nombres comunes de los artrópodos? Las arañas son los primeros. Si ustedes observan acá, todo organismo que tenga 8 patas, es una araña. Esa es una característica de todas las arañas. Pero cuando ustedes la miran, ¿qué hacen? Se asustan. O no les gusta verla. O dicen, son muy feas. La función de las arañas, son cazadoras natas de plaga. Entonces son benéficas. Las queremos en nuestro campo. Ellas no se alimentan de vegetales. No les van a dañar su cultivo. No. Ellos se alimentan de otros, de insectos. Inclusive de otros arácnios. Pero recordemos algo. Los arácnidos y los insectos no pertenecen al mismo grupo. Al mismo nivel. Son grupos distintos. Pero las arañas cazan a los insectos. Y eso es ventajoso para el ser humano. Observemos otro organismo. Algunos le llaman cochinillas, chanchitos. Esas cochinillas que están en el suelo, se encargan de descomponer materia orgánica. Pertenecen a los antropodos. Pero no son insectos. No se me confundan. Esos están dentro de otra línea. Los mil pies. Los mil pies tienen características también. Desde comparar a descomponer materia. Y para cazar. Y eso también está incluido en los cien pies. ¿Y cómo identifico un cien pies de un mil pie? Bueno, no es que nos vamos a poner a contar las patas. Eso no se los recomiendo. Porque no van a acabar de contarlas nunca. Me voy a hacer un acercamiento a la imagen. Y ustedes van a darse cuenta de algo. Los mil pies tienen, por sus características, en cada uno de estos segmentos que observan acá, salen dos patas a cada lado. O sea, que salen un par de patas por cada segmento. A un lado y al otro. En cambio, esos son los mil pies. Si vemos los cien pies, en esos mismos segmentos, y me voy a acercar aquí a la imagen que estamos observando, solo van a ver un par de patas por segmento. Es decir, que solo sale una pata a un lado y una pata al otro. Y así yo diferencio. Así, yo creo. No, no. Así hago la diferencia entre un cien pies de un mil pies. Continuemos identificando a estos organismos que nos están creando beneficios dentro del agroecosistema. Vamos ahora sí, vamos a ver los insectos. ¿Quiénes están dentro de los insectos? Los escarabajos. Hay muchos escarabajos que nos benefician descomponiendo materia orgánica a nivel de suelo. Hay otros que nos generan problemas. Entonces, ahí estamos en un balance entre los que son buenos y los que son malos. La importancia es identificar, si nosotros tenemos escarabajos, la estructura es la que podemos observar acá, en esta imagen. Todos esos animalitos que tienen, por así decir, una capa gruesa, que son duros, que son fuertes, que tienen una estructura formidable y que adelante tienen tenaza y sus patas, si ustedes se pasan por la piel, uno de esos animales siente que raspan. Esos animales, todos, son escarabajos y su forma es la que estamos observando. Las cucarachas, por todos lados las vamos a hallar. Ellos están en todo el planeta. ¿Y qué están haciendo? Pues les componen materia orgánica. ¿En nuestras casas las queremos? No. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si están en el campo, son buenas, son benéficas. ¿Por qué hay cucarachas en una casa? Porque hay alimento. ¿Y los alimentos qué son? Materia orgánica. Si no hubiera alimento en una casa, no hay cucaracha. ¿Por qué no andan buscando algo que no les interese? Los organismos sobreviven en los sitios donde creamos condiciones para que se alimenten. Y la comida está en una sección superior del suelo. Otros que están ahí haciendo un trabajo son las termitas. Y decimos, oh, tengo termitas, tengo problemas en la puerta, se me está cayendo porque la termita la está comiendo. Oh, vamos a buscar revisión del techo. Hay ciertas secciones de las vigas, si son de madera, ¿verdad? Entonces, ¿qué están siendo afectadas por las termitas? Pero es que ese es su trabajo. La función de las termitas es de componer inicialmente la madera de un árbol caído. Al entender este concepto, no es que sean malas, pueden ser malas para nuestra casa, pero son buenas en un ecosistema, porque si no ocurre eso, no regresan los minerales que tenía ese árbol al suelo. Y eso permite la formación de suelos. ¿Cómo mantener realmente un control sobre eso? Entender, llegar, identificar y saber que si yo tengo termitas y voy a colocar, por ejemplo, una cerca con un poste, entonces yo tengo que curar ese poste. Es decir, tengo que aplicarle ciertas sustancias, probablemente sintéticas, para evitar que la atache la termita. ¿Cuántos de ustedes han visto que se desecha mucho aceite negro de los vehículos cuando ya ha quemado? Ese aceite negro funciona perfectamente para bañar el poste, y al bañarlo y tener ese aceite, la termita no le gusta esa madera, porque la madera está contaminada. Son tan inteligentes que saben cuando una madera está contaminada y cuando no. Entonces si utilizan, por ejemplo, el aceite quemado de motores para bañar un poste, inmediatamente están haciendo una capa que hace como repelente a la termita. Y esas son situaciones que uno tiene que saber. Y en este caso sabemos que se llaman termitas y hay que registrarlas, y hay que identificarlas. Las tijeretas, las identificamos porque en la sección de la cola, y aquí nos vamos a acercar un poco, a la parte trasera, tienen generalmente dos, una tenaza. Esas tijeretas son benéficas, ¿por qué? Porque son cazadoras, ellas andan cazando a otros insectos, y eso es una ventaja desde el punto de vista funcional. En todas las fincas. Las moscas, terrible para el ser humano, las moscas. Tienen un aparato bucalvitaminas tocando todo y andan encima de todo, pero igual descomponen. Verifiquemos, los mosquitos, molestia siempre. Vamos a estar con ese problema de los mosquitos. Ellos se alimentan de la sangre. No solo a nosotros nos perjudican, a los animales también nos perjudican. Y el detalle es que forman parte de esta gran familia de insectos. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirven los insectos? Pues al fin y al cabo, estos insectos que están extrayendo la sangre, la sangre de nosotros sigue siendo materia orgánica. Es decir, que de alguna manera, también los insectos están trabajando en la descomposición de esa materia. ¿Y nosotros qué somos? Materia orgánica. Por eso es que ellos atacan a los seres que me han hecho. A nosotros, como seres humanos. Chinche. Un chinche suelta olores fuertes cuando los tocamos y eso. Muchos de ellos, si son plagas y tienen un aparato bucal con una, por así decir, como con una jeringa que se inserta en la hoja y extrae la savia de la hoja. O la sangre, por así decir, de las hojas, de las plantas. En ese proceso siguen haciendo la descomposición de materia orgánica. Pero tienen una característica. Muchos de ellos transmiten enfermedades por esa razón. de una planta a otra. Y generan conflictos. Por eso nosotros, cuando encontramos chinches, hay que anotarlo. ¿Por qué? Posiblemente es una plaga que nos está afectando. Chicharra. Aquí hay ruido. Tenemos un montón en el campo. Y fíjense que pertenecen prácticamente a la misma línea de los chinches. Pero, por sus características, siempre van a encontrarse en grandes poblaciones en ciertos momentos del año, no en todo el año. Siempre cada una de las especies que les he estado mostrando, desarrolla un ciclo. Y esos ciclos se cumplen año con año. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo ir a muestrear. Los ciclos de las especies, en este caso de insectos, de atropos y otros, se incrementan en sus poblaciones generalmente a la entrada del invierno, durante el invierno. En verano, no es tan elevada la población. Queremos identificar realmente que tenemos nosotros en nuestros agroecosistemas, en nuestras fincas. Hagamos el muestreo en invierno. Las abejas nos proporcionan miel, pero no solo eso. También está haciendo, permite hacer de que el polen se mueva de una planta a otra. Y así es como se forman los frutos. Las avispas, parecidas a las abejas, pero no son las mismas. Bueno, ellas tienen muchos procesos. En ese ir y venir del campo, se han fijado que construyen colmenas. ¿Adivinen de qué las construyen? Las construyen del estiércol de animales. Esas son sus materias primas. Siempre van a estar en ese proceso de ir y venir. Muchas de esas avispas inyectan a otros insectos para que se generen huevos dentro de ellos y así mueven. Otras se encargan de funciones mucho más específicas. Y otras sí son plagas. Así que dentro de esta línea tenemos un montón de funciones y hay que anotar si es avispa o no lo que tenemos ahí nosotros. Las hormigas, ya hablé un poco sobre ello al inicio, así que no voy a profundizar. Los sonpopos son parte del grupo de las hormigas. Las mariposas, la gran mayoría de las mariposas son un problema cuando son una larva, es decir, cuando son gusana. Pero cuando se convierten en mariposas, son polinizadoras. Entonces ellas tienen como un balance entre lo bueno y lo malo. Las mantis, o mantis religiosa, esa, la han visto quizás en las paredes, en algún sitio, ellas son cazadoras, ellas son buenas, no son un animal que no queremos ver porque hay que eliminarlo. Las nivélulas, ahí están andando de arriba a abajo, ayudan mucho en la polinización. Saltamontes, muchas veces son plagas, son problemas, y poco a poco consumen las hojas de los cultivos, porque son bien herbívoros. Los grillos tienen la misma línea de los saltamontes. El insecto palo tiene características que también se convierten en procesadores de materia. En el caso de la garrapata, al igual que los santuodos, están ahí alimentándose de los seres vivos, de muchos del reino animal. Entonces, eso junto a las pulgas, desarrollan aquel gusto por la sangre. Pero no están atacando las plantas, están atacando a los animales. Y ahí hay que saber entonces cómo tratarlo, porque se le consideran como parásitos externos a la piel. Bueno, de esa manera, y en forma práctica y sencilla, solo que un nombre es común, no utilicé ningún nombre científico, pudimos entender cómo realmente se estructura la macrofauma. Muchas gracias por su atención. Espero preguntas al respecto del tema. Pueden verificar sobre esta información, hacer más consultas, y espero nos miremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!